Sí, qué tal, qué gusto, buenos días. La gente está alarmada, desaparecen los carros que parquean, por supuesto, las personas aquí en este sector del norte de Guayaquil. Mucho lote uno. Noten ustedes y el saber que están desapareciendo los vehículos. La gente lo deja ahí parqueado para luego ingresar a su domicilio. Cuando salen, ya no está. Desde luego esto está preocupando, mi estimado amigo. ¿Qué tal, qué gusto, buenos días? Muchos al menos quienes tienen la oportunidad o el acceso de ingresar su vehículo en las peatonales, pero otros no. Y es ahí cuando aprovechan unos delincuentes que andan a bordo de un carro negro, que por supuesto les pedimos a producción que ruede esas imágenes. Que estos son los delincuentes que andan llevándose los carros en este sector. Buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Sí, efectivamente, en este sector, trisimotos, hacheros, robacarros. Hay una inseguridad terrible en el sector. Hace poco un Nissan Rojo se quiso llevar un Chevrolet. Si fuera por otro vecino que también tiene una moto, él le pitó y lo espantó. Ese es el que estamos viendo en imágenes, ¿no? El Nissan Rojo. Exactamente. Ese carro ya ha robado algunos carros aquí. En este caso ya va... Un carro se robó hace cinco meses y otra vez vino. Bueno, pedimos a las autoridades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hasta el mismo Ministro de Defensa, que se preocupe también por estos sectores. Estos sectores del norte de la ciudad y no se centren solamente en las periféricas. Estos sectores están robando bastante. Urdezas, Amanes, Orquídeas. Sería importante entonces coordinar acciones en este video para que la Policía Nacional dé con la placa y desde luego con estos delincuentes. Es importantísimo que tomen en cuenta lo que está ocurriendo aquí, mi estimada. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. También para informar que en el sector de Mucholote 1 también roban no solamente vehículos, afuera de las instituciones. Y los asaltos en trisimotos que se dan en cada momento, pasando una hora aproximadamente, asaltan a los locales o los pequeños locales que están atendiendo los vecinos. Oye, miren ustedes, además de los vehículos, muchísimas gracias a las personas que se han dado un momento, pese a la lluvia aquí en este sector, salen y quieren dar a conocer su malestar, su voz de protesta en este sector que estamos en Mucholote 1, junto a la etapa Mallorca de Villa España. Terrible la situación acá en el sector del norte de Guayaquil.